hola a todos bienvenidos a mi canal nuevamente aquí vamos a realizar un proyecto en la malla plástica que ya ustedes la conocen vamos a realizar lo que es un coche de bebé en plástica en malla plástica este es el coche de bebé que vamos a realizar yo lo voy a realizar le voy a mostrar las puntadas en el proyecto cómo se realiza usando el color azul tú puedes utilizar cualquier color que tú desea amarillo si no sabe qué es si una niña o un niño o rosado si sabes si es una niña y azul para el niño o puedes utilizar un colorcito también color verde menta aquí está la parte de atrás de nuestro carruaje de bebé muy bonito entonces le voy a enseñar todas las piezas que tenemos que cortar para este proyecto aquí está es un cochecito de bebé aquí la guía de los colores que se van a usar pero no vamos a usar esos colores yo voy a utilizar otros colores diferentes estas son todas las piezas que tenemos que cortar aquí les estoy mostrando siempre hay que recordar que debemos estar cerciorando que la gráfica esté de acuerdo a lo que dice acá arriba si aquí te dice que la sábana es un plan que está bien siendo la semana del baby es 28 por 23 tiene que tener la misma cantidad cantidad tú debes contar cada una de estas líneas hacia abajo y hacia el lado y que te dé esto que dice aquí porque si no te da esto entonces tú tienes que arreglar y llevarte por lo que dice acá abajo y no por estos números ¿entendiste? vuelvo a repetir si tú ves si tú si te dice aquí 28 por 23 y tú cuentas esta gráfica que está aquí de lado hacia arriba y te das cuenta que la numeración de aquí es diferente a esta tú debes seguir la numeración de esta gráfica no esta no esta que está aquí porque entonces esta está en cogesta y esta está cogesta si esta dice lo mismo y esta dice lo mismo perfecto no hay problema pero si esta que está acá arriba no es lo mismo que dice acá abajo esta está en cogesta debe seguir la de la gráfica ok vamos a cortar de esta una pieza de esta vamos a cortar también una pieza hasta la parte de arriba porque esto es una caja para poner los tisus de eso que utilizan nosotros para cuando las personas tienen catarro esternudan mucho eso es para eso esta cajita la pueden utilizar para un baby shower para el cumpleaños de un baby para el bautismo del baby para la presentación o para la bienvenida o simplemente para regalar a una mamá que está va a tener un baby vamos entonces también a cortar uno esta es una de las bases vamos a cortar la almohada que es esta de esta vamos a cortar dos esta que está aquí de esta que es un poquito más larga cortamos dos esta que son los lados vamos a cortar dos y esta que es el otro lado vamos a cortar también dos esta es la carita del baby vamos a cortar uno de esta vamos a cortar cuatro florecitas de esta y esta es la rueda y vamos a cortar también cuatro ahora seguimos por aquí de aquí vamos a cortar dos de esta varita de esta vamos a cortar dos de dos aquí y dos de esta vamos a cortar una de esta vamos a cortar una de esta que es la larga y vamos a cortar una de estas que es la que le da el diseño al cochecito después que tú tengas todas las piezas todas cortadas entonces comenzaremos con nuestro proyecto yo voy a enseñar primeramente a tú puedes enseñar a realizar cualquier trabajo como tú quieras empezarlo yo voy a empezar con este que está acá abajo este es en estilo cruz si no sabes qué es estilo cruz yo subí un vídeo que te explica cómo hacer la puntada estilo cruz es bien sencilla pero aquí también te la voy a enseñar así que vamos a coger vamos a utilizar el color azul este azul de el espesoles número 4 aquí está el número 4 este es el hilo que se utiliza en crochet para bordar tejer vamos a sacar un poco de este hilo buscar la punta aquí está la punta cortamos un pedacito de este hilo para comenzar el trabajo ensaltamos nuestra aguja como siempre cogemos el hilo lo doblo a mí me gusta doblarlo tú lo puedes hacer en la manera más cómoda que se te haga a ti posible y te salga más rápido pongo la aguja que es una aguja del número 16 de plasticama malla plástica ahí está tengo mi malla plástica que es el que corte de esta gráfica esta es esta esta que está aquí entonces vamos a empezar esto me dice que tengo que empezar en punto de cruz este es punto de cruz vamos a comenzar por aquí completamente el punto de cruz y me dice que es es de uno tengo que contar uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos uno, dos significa que es uno, dos para arriba y uno, dos para el lado comenzamos por aquí voy a poner mi aguja por la parte de atrás ahora recordando siempre que hay que pisar un pedazo del hilo para que no se salga nuestro trabajo y voy a contar uno, dos uno, dos uno, dos uno y dos así voy a mostrarle voy a mostrarle ahí está uno, dos voy a seguir así hasta el final voy a entrar por aquí disculpe que se me hace un poco difícil siempre lo he dicho que es que cuando uno está en la cámara la cosa se pone complicada porque no estás mirando el trabajo estás de espalda al trabajo y no sabes por dónde vas a echarlo pero lo he hecho por aquí abajo y estamos haciendo lo que es una cruz estamos haciendo una cruz ahí está vuelvo lo he hecho por aquí estoy tratando de que ustedes lo puedan ver sin perder yo dónde tengo que entrar aquí, entro aquí jalo el hilo y vuelvo a entrar por aquí voy a entrar mejor por acá arriba este que está al lado mejor entro por aquí este que está al lado ahí ahí jalo y bajo acá bajo así y todo ese trabajo vas a hacerlo en estilo a cruz como te estoy enseñando vas a contar uno, dos entro mi aguja la saco por acá abajo la vuelvo a echar por aquí y me queda una cruz no esta me quedó mal disculpen pero es que no estoy mirando el trabajo lo tengo hacia ustedes entro por aquí ahí está ahí está y después voy a entrar por aquí abajo y subo por acá arriba y jalo el hilo y me queda estilo cruz ahí está lo pueden ver es fácil entro uno, dos, entro por aquí ahí está ahí una subo por acá arriba subo por aquí abajo subo por acá arriba subo por acá arriba subo por aquí abajo entre abajo entre por aquí abajo y bajo por aquí abajo así vamos a seguir hasta que nuestro trabajo esté completo hasta llegar a la esquina de aquí Ese es nuestro trabajo Entonces les voy a mostrar algo Déjame llegar aquí a la esquina Para mostrarle entonces Un cambio que hay Ok Ya tengo la línea completamente hecha Como pueden ver Ahí está la línea en forma de cruz Todo el tiempo, está apuntada a cruz Ahora voy a hacer otra acá arriba Otra acá arriba En la misma forma Estoy mirando de este lado para poderlo ver Que me quede bien Que no me quede mal Hicimos una ahí, ahí lo pueden ver Pero después tenemos que hacer otra acá al lado Otra aquí al lado Vamos a sacar uno, dos Así Entramos por aquí Y bajamos por acá Y ahí tenemos la forma Y después de eso Que hicimos esta que está aquí Vamos a subir toda esta acá El mismo procedimiento La misma línea de acá Es la misma cosa Hacemos esta línea completa En forma de cruz Llegamos hasta aquí Esta es la esquina Vamos entonces a hacer esta Hicemos una al lado Pero hasta ahí Ahora subimos toda esta acá arriba En la misma forma de cruz Volvemos a hacer aquí Llegamos hasta aquí Ahí Y volvamos a bajar Pero antes de eso A recordar que tenemos que poner otra aquí Uno, dos Solamente Uno, dos Ahí Y viramos Y hacemos hasta aquí Este lado No lo vamos a coser Lo vamos a dejar Como está en la gráfica Les voy a mostrar Solamente Vamos a hacer Nuestras cruces De aquí Aquí No sé si puedan verlo Ahí están las cruces Las cruces Se empiezan por aquí Las cruces Llegamos aquí Hacemos el procedimiento ese Que pueden ver Ahí Subimos para arriba Hacemos lo mismo Otra vez de nuevo En esa esquina Y continuamos hacia acá Y como pueden ver Este lado Se deja completamente Sin hacer nada Aquí no se pone puntada Yo lo tengo realizado ya Para poder así avanzar Porque entonces El video sería muy largo Y es imposible Así que ya tengo mi Trabajo hecho Este Tiene ya la puntada hecha Está completamente hasta aquí Como pueden ver El procedimiento Aquí añadí una Y después bajé otra vez de nuevo Para abajo Aquí añadí otra Y Y continuó hasta aquí Hasta acá abajo Esta área la dejé libre Como les dije Esta área no se cose Ni Ninguna de esta área Todo esto se queda así Como está En La lámina Ahora vamos a hacer Lo que es la almohada De El cochecito Esta es la almohada Para que puedan ver Las clases de puntada Les voy a mostrar Esta puntada Primeramente Esa es una puntada Corrediza Ahí Espero que se pueda ver bien Vamos a hacerlo En las cuatro esquinas De nuestra De nuestra almohadita Las cuatro esquinas Voy a empezar por aquí Siempre se me olvida Que tengo que empezar Por el otro lado Que estoy mirando Hacia ustedes Para que ustedes Lo puedan ver bien Voy a empezar aquí Siempre pisando Mi hilo por detrás Miramos nuestra gráfica Porque hay que mirar La gráfica Para estar segura Lo que vamos a hacer Ok Uno, dos Uno, dos Ok Ok Voy a subir para arriba Lo que voy a hacer es Uno, dos Entramos por ahí Ahí Subo para arriba Son uno, dos Voy a entrar por aquí No sé si me puedan entender Esta yo le llamo Corrediza Uno, dos Voy a entrar por aquí Por aquí Por ahí Ahí Voy a salir por aquí Después Vuelvo a hacer esta Entro por aquí Y vuelvo a entrar por aquí Aquí mismo Estamos cubriendo Lo que es la varita Ahí Ahí Uno, dos Vamos a bajar Otra vez de nuevo Cogemos esta de aquí Subo Y bajo para abajo Estamos forrando Lo que es las líneas Cubriéndola Entro por aquí Y salgo por aquí Ahí Hacemos lo mismo Por aquí Salimos por aquí Ahí Entramos por aquí Y vamos a fojar Entonces Este lado Así Para que quede Bien fojado Ahí Y nos falta La última puntada Que viene siendo De este lado Para acá Espero que me puedan entender Lo que yo les estoy explicando Es esta puntada Que queda así En esta forma Es como si estuviéramos Haciendo un círculo Me quedo Haciendo un circulito Se lo voy a mostrar La lámina Es como si estuviéramos Haciendo un pequeño Círculo No sé si lo pueden Percibir Disculpe Aquí Si la cámara Me lo coge bien No me lo está cogiendo Bien la cámara Estoy tratando De la cámara Me lo coja bien Y si se puede Ahí está Ven el círculo Es un círculo Que estamos haciendo Ahora vamos a hacer La otra puntada Que es la puntada Larga Hacia arriba Vertical Como le expliqué Vamos a llegar Hasta aquí Menos No vamos a coger Estos Cuatro puntitos Que están aquí Que es Uno Dos Tres Cuatro Esos cuatro puntos No se pueden Comer Los últimos cuatro puntos No los vamos a coger Y estas puntadas Ser de Un largo de Uno Dos Tres De tres Son de tres Son uno Dos y tres Son de tres Hasta llegar al final Les voy a mostrar Cómo se hacen Esas líneas Que son de tres Vamos a empezar aquí El mismo hilo Voy a coger Por acá atrás Vamos a empezar Por aquí Vamos a utilizar El mismo hilo Y vamos a contar Uno Dos Y tres Por ahí voy a A entrar Voy a entrar Otra vez de nuevo Por aquí Y vamos a contar Uno Dos Tres Así Bajo por aquí Entro por aquí Para que se haga más rápido Ahí Entro por aquí Salgo por acá Y jalamos nuestro hilo Y se nos hace un poco más rápido Entro por aquí Entro por aquí Hasta acá Pero vamos a dejar Que me toca Que sería En esta línea Voy a entrar por aquí Y voy a contar La misma cantidad Que sería Uno Dos Y tres Me va a quedar así Empiezo por aquí Empiezo por aquí Entro por acá Así La misma cosa Es el mismo procedimiento Hasta llegar A la esquina Ese es el mismo procedimiento Sigo Sigo el mismo procedimiento De la La puntada larga Esta es la puntada larga Esta viene siendo De tres Conté Tres varitas Esta no Conté las otras Que vienen siendo Una Dos Y tres Conté la de adentro Y vamos a llegar aquí Dejando cuatro Como siempre Una Dos Tres Cuatro Hasta ahí Ya terminé Como pueden ver Ahora lo que voy a hacer Es la puntada La otra puntada Les voy a mostrar otra vez de nuevo Voy a empezar por aquí Voy a entrar por acá Ahí Voy a entrar otra vez de nuevo Por aquí Salgo por acá abajo Tengo dos Vuelvo a entrar por aquí Salgo por aquí Entro por aquí Salgo por acá Entro por aquí Salgo por aquí Subo para arriba Vuelvo a salir por aquí Entro por aquí Así Vuelvo a entrar por acá Es como dándole Haciendo como un círculo Con el mismo hilo De esa manera Hasta completar Lo que es La puntada De adentro Ahí Entro por aquí Y ya Tengo mi Redondez Ahí lo pueden ver Ahora voy a hacer El mismo procedimiento De estas barras Aquí Estas barras que ustedes ven aquí Las voy a hacer acá abajo Voy a hacer este mismo puntito Que ustedes ven aquí Ese Lo voy a hacer en esta esquina Y voy a subir Ahora Les voy a mostrar Lo que es la parte De adentro Voy a Tratar de terminar aquí La puntada Voy a entrar por aquí Y voy a salir por acá Arriba Así Hasta terminar Voy a terminar Esta Puntada aquí Para poder entonces Mostrarle Cómo se hizo La parte De adentro De la almohada Ustedes lo puedan ver Voy a tratar de Terminar Esta área Y Les muestro La puntada De acá Adentro Como pueden ver Ya hice esta parte Ahora vamos a hacer esta Pero la vamos a hacer Al contrario Les voy a enseñar Cómo se hace Es la misma cosa Solo que vamos a Cambiar Lo que es La La posición ¿Ok? Tenemos aquí Ahora yo lo voy a hacer Para acá Esa es la única diferencia Que lo voy a hacer Para este lado Voy a entrar por aquí Y voy a salir por acá De este lado Alamos nuestra aguja Hasta que llegue al final Ahí Entro por aquí abajo Aquí Por acá abajo Entro por allá abajo Después Después entro por aquí Voy a salir Acá abajo Así Ahora sigo por aquí Por ahí Voy a entrar por aquí abajo Por ahí Voy otra vez de nuevo aquí Entro por acá Así Así Ahí Entro por aquí Entro por acá Subo por aquí Bajo por acá Subo por aquí Bajo por acá Subo por acá Bajo Ahí está Ahí está Que está acá Abajito Y entro Y entro por el de abajo Ahora entro por este de abajo Este que está aquí Que no tiene hilo Este Y voy a la parte de abajo Y al final Oeste Y ya Como pueden ver Ha quedado la puntada Tiene que quedar en este estilo Ahí al frente Ahora vamos a hacer lo mismo Para que nos quede igual La puntada aquí Podemos seguir subiendo Para arriba O lo podemos hacer Del otro lado A mí me gusta pasar Para atrás Para el frente Eso es lo que yo hago Pasar Pasar el hilo Así por la parte de atrás Para poder llegar A la misma posición Que se me haga más fácil Para poder volver a hacer El otro procedimiento Porque voy a ir al contrario De esta manera Voy a subir ahí Y voy a entrar entonces Acá Eso es lo que voy a hacer Para que me quede esa dos no hay Yo creo que me quede esa dos no hay Así que voy a entrar por aquí El hilo Y voy a pasar Acá arriba Voy a bajar acá abajo Y voy a subir Acá arriba Voy a entrar por aquí Y voy a llegar Hasta este último hilo Ahí Ahora va a cubrir Toda esta parte Para que quede cubierta Con el hilo De esa misma manera Que hice abajo Simplemente Cambiando la posición De la puntada Nada más No es nada De otro mundo Solo vamos a cambiar La posición De nuestra puntada Voy a arreglar esta Que me quede un poco mal Vamos a sacar el hilo Y a arreglar este asunto Ok Ahí es Tenemos nuestro hilo Aunque voy a cortar un poco Porque el hilo Está como Medio pelu Así Vamos a cortar ese cantito Y vamos Entonces A continuar Siempre que Tengas un problema Lo arreglas Y continúa Tu trabajo Sin ningún problema Aquí llegué Ahora voy a entrar Por aquí Después entro Por acá Hiva Bajo Por acá Hiva Bajo Subo por aquí Bajo aquí Vuelvo a entrar Por esta parte Voy a entrar Por esta Salgo por aquí Entro por aquí Y salgo por aquí Para dar mi última Puntada Y ahí está Pueden ver Que he quedado En la misma posición Aquí Voy a hacer el mismo procedimiento Voy a trancar esta puntada Y voy a cortar este pedacito Porque no me va a dar Para el otro procedimiento Porque no me quiero Que me quede a mitad Así que voy a buscar Un poquito más de hilo Para terminar El último canto Que me queda Yo creo que con este pedazo Me da Ensaltamos la aguja Y voy a hacer lo mismo Pero voy a empezar Al contrario De este lado De aquí De esta manera Aguento mi hilo A la parte de atrás Y voy a entrar Por aquí Voy a entrar Ahora por aquí Voy a salir Por este boquetito Subo Acá arriba Bajo Acá abajo Vuelvo y subo Acá arriba Bajo Acá abajo Aquí entro Por aquí De esa manera Y así sucesivamente Hasta llegar A tener La almohada Completamente Que tenga Este estilo de diseño Como pueden ver Que queda muy bonito En la almohada Así es Para mostrarles Como hay que hacerlo Después de eso Tenemos que hacer Tenemos que hacer Otro procedimiento Que es Poner el hilo aquí Que es foral Foral esta parte No lo completé Porque simplemente Le estoy mostrando Lo que son las puntadas Como se hacen Voy a colar este hilo Para mostrarles Lo que es Foral El borde Vamos a foral El borde Simplemente Nos entramos por aquí Aguantamos Nuestro pedacito De hilo Voy a cortar este Si Lo se salió Volvemos otra vez Voy a aguantar aquí El hilo Con las dos Con el dedo Y voy a entrar Por el agujero este Dos veces Dos veces Por cada agujero Voy a estar entrando Para así Forjar Lo que es El borde Es un proceso Muy fácil Y rápido De hacer No es complicado Ok Lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar Por este agujero Llegar a un agujero Que esté Más clarito Para que ustedes Lo puedan ver Entro por este agujero Ese agujero Y voy a entrar Por el mismo agujero Dos veces Vuelvo y entro Por aquí Una vez Y dos Una vez Y dos Hasta que complete El borde completo Eso es foral Es la puntada De foral Les muestro ahora El trabajo terminado Ya que lo había hecho Anteriormente Aquellos que les estoy mostrando Como se hace Cada puntada Como pueden ver Este es el borde Vas a foral Este borde Aquí Acá Y acá Este lado Se va a quedar Así Porque este va a ser Para cuando Vayamos a unir Las piezas Ahora Entonces Les voy a mostrar Cómo se hace Este diseño Que esta Viene siendo La sábana La sábana Del baby Y tiene una puntada Muy bonita Muy Aquí Les voy a mostrar Para que la puedan ver Aquí Pero Déjenme ver Si se lo puedo mostrar Bien Ahí Ahí la pueden ver Que es como diagonal Esta parte De aquí Es como Diagonal Aquí en esta partecita Si la pueden ver Aquí Es como una puntada En diagonal Para un lado Para el otro lado Como si formara Como una flor Algo así Vamos a empezar Por aquí Dejame ponerlo Por detrás Porque siempre se me olvida Que tengo que ponerlo Hacia la cámara Para que ustedes Lo puedan Ver Mejor La puntada Que estamos Realizando Voy a entrar Por aquí Voy a entrar Por aquí De esta manera Por acá Disculpen No puse el GB Voy a empezar Por aquí Empezamos Acá arriba Más bien dicho Se empieza acá arriba Empezamos En este lado Ahí Guanto el hilo Y voy a pasar Por aquí De esta manera Ahora Voy a bajar Por aquí Porque lo que quiero Es hacer Es como un diagonal Y voy a bajar Por el mismo lado Donde entre El hilo Así Y me va a quedar Ese diseño Ese estilo Ok Pero si lo quieres Hacer más fácil Te voy a explicar Un paso Mucho Más fácil Para que no Se te Haga más Complicado La La cosa Déjame Déjame Cortarla aquí Para poder Para poder explicar Este Un proceso Mucho más fácil Que el que le estaba Mostrando Sacamos el hilo Y lo que vamos A hacer Es que vamos A subir En forma Así Hasta llegar Arriba Siempre Pongo La aguja Mala Se me olvida Que tengo Ponerlo Por detrás De esta manera Pisar el hilo Y vamos A hacer Lo que es Diagonal De esta manera Ahí Sumimos Por acá Arriba Y bajamos Para abajo Se me hace Un poquito Difícil Ya que Este Tengo que Mostrarles A ustedes El proceso Entramos Por arriba Y salimos Para abajo Pero lo vamos A hacer Todo el tiempo Para arriba Le estoy dando Esta puntada Para que ustedes No se confundan Y puedan Hacer La mejor Ok Subo por aquí Ahí Déjame sacar El hilito Y voy a pasar Por aquí Abajo Subo por aquí Ahí Y Bajo Por aquí Ese es el proceso Que voy a seguir Hasta llegar Arriba Formando Es un diagonal Pero en la parte De arriba Vamos a hacer eso Hasta llegar Arriba Para explicarle Entonces Cómo se hace En la otra Partecita Cómo se hace En la otra parte Es la misma cosa Aquí tenemos La línea Como pueden ver ¿Ve? Que es como si fuera Un estilo de flor Porque es un diagonal Para un lado Así Y el otro Para el otro lado Le va quedando Como si fuera Así En esta forma Que estuviera dando Un diagonal Para este lado Y un diagonal Para el otro lado Y queda así Como si fuera Un estilo Como una flor Ahora lo que vamos a hacer Es el estilo Cruz El estilo Cruz Vamos a Empezarlo En un sitio Donde Aquí Vamos a empezar Aquí Lo que es cruzado Aguantamos nuestro hilo En la parte de atrás Pero esta es una cruz Para arriba O sea Una cruz para arriba Aguantamos aquí Y contamos Uno Y dos Así Vamos a contar dos Vamos a contar el hilo Que se me sale De la parte de atrás Contamos dos ¿Ve? Después entro por aquí mismo Y subo hacia arriba En la misma puntada Conté uno, dos Conté uno, dos Uno, dos Así mismo Uno, dos Vuelvo Entro por aquí Por ahí Subo hacia arriba Y vuelvo a entrar por aquí Y bajo hacia abajo Para hacer lo que es una cruz Vamos a estar haciendo una cruz Todo el tiempo Hasta llegar Arriba De esa misma manera Que les mostré Entramos por aquí Y vamos a contar uno, dos Y salimos por aquí Ahí está Ahora voy a entrar por acá abajo Y voy a salir por acá arriba Esto me va a dar una forma de cruz Como pueden ver Forma de cruz Eso lo vamos a seguir Hasta llegar al final Ese va a ser Todo el patrón El patrón va a ser Esta Vamos a hacer una línea de esta Y una línea de esta Una línea de esta Una línea de esta Una de cruz Una diagonal Una de cruz Una diagonal Una de cruz Hasta que lleguemos al final Entonces En la parte de acá arriba Lo que vamos a dar Son las puntadas Derechas Puntadas Largas Derechas Así Hacia arriba Y después Vamos a fojar Esta área Con la puntada Que es Deforar El borde Vamos a mostrar aquí Aquí Esta ya yo la tengo hecha Aquí como pueden ver Esta Esta que parece Estilo Como si fuera una flor Y después tenemos La que es En forma de cruz Volvemos Tenemos la misma Esta Otra vez de nuevo aquí Otra vez En forma de cruz Diagonal En forma de cruz Hasta que Terminemos Nuestro Patrón Los bordes Sobrantes Por aquí Se van a cubrir Con diagonal Entonces Aquí arriba Tenemos nuestra Puntada Que es Larga Esta puntada Larga Es la puntada Larga Que es Hacia arriba Vertical Y tenemos Después Este Que es La puntada Deforal Para cubrir Esta área Solamente Vamos a cubrir Esta área Lo otro No Porque aquí Es que Se van a unir Las piezas Restantes Este es el Resultado final Después que Le pusimos Todas las líneas Como pueden ver A la sabanita Esta es la sabanita Que va a estar Arriba Para el baby Para el baby Del cochecito Esta es la parte Que vamos a hacer Ahora Es la parte Que va a tener Esta parte Hay que cortarla Porque por aquí Es que va a salir El papel Entonces tenemos Tenemos que hacer Este Bonito diseño Aquí es En color verde Ya que Este es Como si El cochecito Estuviera En la naturaleza En la grama Así que Es muy fácil La puntada Ya he dado Varias Esta es Puntada larga Como pueden ver Aquí lo vamos A hacer Del mismo tamaño Contamos Uno Dos Tres Y cuatro Dos iguales Y empezamos A bajar Hacia el lado Contrario Y luego Volvemos A subir De esta manera Llegamos Hasta el final Hacemos Una Pequeña Ahora Vamos A volver A subir Voy a entrar Por aquí De esta manera Pero esta vez Voy a subir Un poquito Más Hacia arriba Ahí Vamos Que va a ver La diferencia Después Vuelvo a entrar Por aquí Y voy a subir Un poco Más Para arriba De esta manera Ahora Vuelvo a entrar De nuevo Por aquí Y voy a subir Un poco Más Para arriba Para que La puntada Se vea Diferente Ahí pueden ver Que ha subido Tengo que subir Hasta el cuarto Hasta ahí Llega Y vuelvo A bajar Sucesivamente Hasta llegar Al final Este es el mismo Trazo Que voy a hacer Hasta llegar Al final De mi Proyecto La misma Puntada Voy ahora A entrar Por aquí Y lo que voy a hacer Es que voy a empezar A disminuir Una línea Entro por ahí De esta manera Jalo el hilo Vamos a la del hilo Y vuelvo a entrar Por aquí Y voy a disminuir Otra vez de nuevo Así De esta manera Y entro de nuevo Por aquí Salgo de nuevo Y voy a disminuir Mi puntada Vamos a hacer Es como si fuera Un escalón Para arriba Y para abajo Para arriba Para abajo Para arriba Y para abajo Así Para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Como si fuera A una montaña Hasta llegar Al final Ya tengo Esta parte Hecha Como pueden ver Voy a enseñarle Un poquito más Para de cerca Es como si fueran O este Unas Para hacer las flores Las hojitas Y el palito De la flor Es lo que Está mostrándose ahí Le voy a montar La gráfica Nuevamente Para que la puedan ver Ese es el proceso Que estamos haciendo Después de eso Vamos a hacer Estas líneas Acá arriba Es Larga Como les mostraba Anteriormente Es algo Bien sencillo Así que Les voy a mostrar Cómo se hace La puntada larga Que se la he mostrado En otro sitio Pero se la voy a mostrar Nuevamente Estas Este Son De 1, 2, 3 De 3 Son de 3 Son de 3 La puntada larga Que vamos a dar Aquí Vamos a entrar Por aquí Vamos a enseñar Por aquí Y vamos a salir Por acá Todo el tiempo Va a ser Esa clase de puntada Esta puntada Es bien sencilla De Realizar No es complicada Vamos a seguir Así Hasta llegar Al final De Nuestro Trabajo Que es hasta acá Vamos a seguir Esta línea Que es Completamente Una línea Larga Aquí les muestro La pieza Completamente Realizada Como les dije Esta es La puntada Esta área Es para darle Ya yo se las mostré Esta viene siendo Como si fuera La grama Y estas son Como si fueran Plantitas De flores Esta es Lo que se hace En puntada larga Como les he dicho Esta es La diagonal Esta es en diagonal Pero hacia arriba En vez de abajo Lo vamos a hacer Para arriba Para arriba Así completamente Estas son Las cruces También les mostré Como se hacen Estas cruces Esta es Lo que es La puntada corrida También se las mostré Como se hacen Y esta es La puntada larga Esto lo vamos a dejar Aquí Completamente Sin hacer Porque aquí Es que La pieza Se va a unir A las otras Piezas Esta es La otra pieza Que están viendo Ustedes aquí Ahí tiene Esta es Igual que la otra Ya yo la tengo hecha Hacemos primero Nuestra área Que es la grama Le ponemos La parte Que donde van Las flores Aquí a las flores Yo se las voy a poner Al final Les voy a mostrar Al final Como se hacen Las florecitas Estas En diagonal En diagonal Hacia arriba Estas son Las cruces Que yo anteriormente Ya les mostré Este es el punto Corredizo Que ya también Se lo mostré Y esta es la Apuntada larga Y esta área Se deja así Para poder unir Nuestra pieza Ahora El otro De acá abajo Es la misma cosa Esta es la parte Más larga Ya yo la tengo También realizada Aquí está Vamos a hacer Lo mismo Que el de la grama Y solamente Vamos a poner Dos hojas Y esto lo vamos A dejar En blanco Porque aquí Esta parte Es donde van a ir Las ruedas Nuestras ruedas Del cochecito Van a ir pegadas En instalado Y por lo tanto No es necesario Cubrir esa área Aquí es la misma Puntada Solo que aquí Dimos un punto Corredizo Para comenzar Y estas líneas Son las mismas Diagonal larga Como pueden ver Hicimos aquí Una línea Corrediza Y aquí hicimos Lo que es La puntada En forma de cruz Y la puntada Larga Y lo mismo Dejamos aquí Para poder unir Nuestra pieza Al final De todo el trabajo Terminado Ahora vamos A realizar Esta parte De arriba Aquí De este Vamos a hacer Dos Como pueden ver Ahí está Tiene unas Puntadas Que son Esas puntadas Que son De Que son Seguidas En otras palabras Puntadas seguidas Ahí Para que lo puedan Ver bien Y entonces Aquí tengo La pieza Y vamos Vamos a empezar Haciendo Otra Por letra Para que Así Se me haga Más fácil Mismo procedimiento De siempre Vamos a hacer Un diagonal Por aquí De esta manera Y después Voy a hacer Otro diagonal Por este lado Y va a salir Por aquí Ese es un diagonal Hice otro diagonal Ahí lo pueden ver Que yo hice Diagonal Ahora entonces Voy a proceder A hacer Lo que son Las Puntadas Seguidas O corridas Vamos a empezar Por aquí Entrar por aquí Y voy a trancar Esta Voy a pasar Entonces Por Ahí Como pueden ver Voy a subir Por acá arriba De esta manera Ahí está Quiero cubrirla Completa Bajamos Por aquí Abajo Ahí Voy a hacer Entonces Esta de aquí Ahí Entro por aquí De esta manera Y vuelvo a entrar Por aquí Y salgo Por acá arriba Y entonces Ya tengo Esa Puntada Que es Completamente Corida Como pueden ver Ahora voy A mirar La gráfica Para ir Siempre Que es el sesión Al que Vamos Haciendo El proceso Correctamente Ahora aquí Lo que voy a hacer Es una puntada Larga Una puntada Larga Ahí Ya tenemos Nuestra puntada Larga Ahora voy a Comenzar Nuevamente Haciendo Puntadas Puntadas En decajiva Puntadas En decajiva Las mismas Que le mostré Anteriormente Que son fácil De hacer Entramos Por aquí Y salgo Para acá Arriba Para poder Cubrir El área Aquí damos Una diagonal En la misma Cosa Es Es como Si estuvieras Haciendo Redondé Una cosa Así Redonda Como En forma De Una V O En forma De Una Un semicírculo En otras Palabras Como Como Si estuvieras Haciendo Un semicírculo Alrededor De todo El De todo El contorno De La pieza Vamos a Seguir Así Así Por todo El lado Alrededor Hasta Que tengamos Toda La pieza Cubierta Con esta Clase De Puntada Coreriza Vamos a Jalar Por aquí Ahí Ahí Tenemos Pueden ver Como está Quedando Sigo Por acá Para Seguir Subiendo Para que La pieza Quede Completamente Cubierta Aquí Se me Queda Una Parte Sin Cubrir Pero Eso Lo Resolvemos Muy Rápido Y Lo Corrimos Aquí Ahora Esta Parte De aquí Lo que Voy a Hacer Son Diagonales Voy a Empezar Por aquí Una Diagonal Voy a Salir De nuevo Espérate Ok Espérate Se me Quedó El hilo Ok Vamos a Arreglar Este Asunto Vamos A Hacer Una Diagonal Por aquí Como le Dije Porque Eche el Hilo Por el Lado Contrario Una Diagonal De Manera Y Voy A Sacar Otra Diagonal Por Este Lado Así Ahí Van Las Diagonales Ahora Voy a Hacer Otra Diagonal Al Contrario De As Hacia Arriba De Acá Voy a Salir Por aquí Tenemos Una Diagonal Ahí Ahora Voy a Hacer Otra Diagonal Acá Abajo Allá Abajo Y Subimos Para Acá Arriba Y Nos Va A Quedar De Esta Manera Nuestra Diagonal Lo Pueden Ver Aquí Voy a Dar Una Puntada Ahora Larga Una Puntada Larga Así Y Y Sucesivamente Vamos A Hacer Ese Mismo Procedimiento Hasta Llegar Al Final Ahora Voy a Cortar Aquí Para Mostrarle La Otra Parte Simplemente Para Mostrarle Lo Que Estoy Haciendo Ahora Lo Que Vamos A Cubrir Esta Parte De Aquí La Vamos A Cubrir Toda 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 Con El Estilo De Foral Como Ya Les Enseñé Anteriormente Pero Si No Se Acuerdan Le Voy A Explicar Un Pedacito Más Vamos A Hacerlo Por Aquí Entramos Por Aquí Guanto El Hilo Con Mi Mano Entro Dos Veces Por El Mismo Hueco Siempre Se Lo He Dicho Me Acercar Un Poquito Más Entro Dos Veces Por El Mismo Hueco Ahí Dos Veces Por El Mismo Hueco Hasta Que Tenga Toda La Pieza Cubierta Forada Para Que El Bolde Luzca Más Bonito Como Pueden Ver De Hacemos Así Aquí En La Orilla O En Lo Que Es El Conel Aquí Entonces Le Vamos A Dar Tres O Cuatro Porque Vamos A Hacer Un Estiro Viraje Para Ir Cubriendo Esa Parte Seguimos Por Aquí Damos Acá También Las Puntadas De Esta Manera Como Lo Pueden Ver Como Esta Tengo Que Dar Viraje Le Voy A Dar Tres Y Entro Por Aquí Y Así Sucesivamente Voy a Continuar Hasta Llegar Al Final De Mi Trabajo Y Me Va A Quedar Como Estas Que Ya Tengo Realizada Así Completamente Son Dos Son Dos Piezas Que Tenía Que Cortar Aquí Yo Tengo Las Dos Ya Realizadas Aquí Está La Puntada Diagonal Que Les Mostré Y La Puntada Corediza Que Esa Que Va En Todo Al Alrededor Entonces Aquí Está La Puntada Que Es Larga Ahí La Pueden Ver Y Entonces Esta Es Lo Que Se Fora En Todo El Borde Alrededor De La Pieza Tengo Dos Piezas De Estas Realizadas Yo Les Mostré Las Pequeñas Estas Son Las Largas Son Dos Como Pueden Ver No Le Voy A Explicar Porque Ya Con La Otra Yo Le Expliqué Cómo Se Realizaban Esas Dos Piezas Ahora También Esas Dos Piezas Son Estas Que Están Acá En La Gráfica Es Solo Que Son Más Grandes Aquí Está En La Gráfica Es La Más Larga Por Eso Es Que No Le Estoy Enseñando Cómo Se Hace La Puntada Porque Ya Anteriormente Se La Había Mostrado Ahora Tengo Esta Pieza De Aquí Que Viene Siendo La Parte De Atrás Del Coche Cito Ya Yo Tengo Hecho Porque Es La Misma Puntada Y Eso Las Mostré Aquí Está Son Las Puntadas Largas Hacia Arriba Todo El Tiempo Hasta Completar Nuestra Pieza No Se Foja Se Deja Así Porque Esta Pieza Se Va A Unir Con Las Otras Piezas Del Coche Voy A Realizar Ahora Estas Dos Piezas Que Poner Aquí Para Que Ustedes Lo Puedan Ver Ya Se Me Salió El Hilo Ponemos Nuestro Hilo Y Recordar De Aguantarlo Porque Le va A Pasar Como Pasó A A Mí Que Se Me sale Y Voy A Entrar Entonces Por Acá Arriba Vuelvo Salgo Por Acá Abajo Y Entro Por Aquí Arriba Cojo Por Aquí Aguanto Y Entro Por Aquí Ahí Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Salir Por Aquí Y Voy A Entrar Por Aquí Ahora Salgo Por Aquí Y Entro Por Acá Abajo Por Ahí Abajito Salgo Por Aquí Y Voy A Entrar En El Boquete De Acá Abajo Salgo Por Aquí Por Este Disculpen Y Salgo Por Acá Abajo Así Voy A Seguir Hasta Terminar Todo Mi Trabajo Como Pueden Ver Es En Diagonal Son Dos Piezas Ya Yo Las Tengo Hechas Aquí Se Las Voy A Mostrar Dos Piezas Una De Este Lado Es Esta Y Es En Puntada Diagonal Como Yo Le Enseñé Y La Otra La Ponemos Al Contrario Aquí Están Las Dos Piezas Que Pueden Ver La Puntada Diagonal Muy Sencillo Ya Ustedes La Conocen Esa Puntada Ahora Ahora Les voy A Mostrar Cómo Hacer Esta De Esta Vamos A Cortar Dos Piezas Aquí La Tengo Cortada Es Bien Sencilla De De Hacer Esta Bien Fácil Vamos A Insaltar Nuestra Aguja Como Yo Le Expliqué Que Yo Insalto La Aguja Y Vamos A Proceder Simplemente Entrar Por Aquí Siempre Me Olvida Que Tengo Ese Por Detrás Vamos Entrar Por Aquí Aguanto El Hilo Y Voy A Salir Por Aquí Tan Sencillo Como Eso Entro Por Aquí Y Salgo Por Acá 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 Eso Es el Procedimiento Que Vamos A Seguir Hasta Llegar Al Final Ya Yo Tengo La Pieza Hecha Y Se La Voy A Mostrar Es Una Puntada Bien Sencilla De Esta Vamos A Realizar Dos Ya Que La Gráfica Nos Pide Que Realizamos Dos Yo Ya Las Tengo Aquí Listas Simplemente Las Vamos A Dejar Así Porque Estas Van A Ser Lo Que Es La Parte Del Mango Del Cochecito Ahora Voy A Hacer Esta Que Es La Larga La Pieza Larga Aquí La Tengo Y Se Hace En Puntada Diagonal Pero Larga Hacia Al Lado Hacia Al Lado Así Como Estoy Explicando Voy A Empezar Por Aquí De Esta Manera Se Puedo Acercarme Por Aquí Siempre Contamos El Hilo Ya Ustedes Se Lo Saben De Memoria Voy Entrar Por Aquí Y Voy A Subir La Cajiva Ahora Me Voy A Mantener Siempre En Esa Misma Línea Hasta Llegar Al Final Yo Lo Que Estoy Haciendo Es Demostrando Cómo Es Que Se Hace Nada Más En La Puntada Entro Por Ahí Y Salgo Por Acá Por Acá Abajo Entro Por Aquí Y Salgo Por Acá Abajo Entro Por Aquí Y Salgo Por Acá Abajo Entro Por Aquí Y Salgo Para Acá Abajo Ahí Está Esa 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 Puntada Larga Como Pueden Ver Me La Mano Para Que Lo Puedan Ver Mejor Puntada Larga Ya Yo Tengo Mi Trabajo Hecho Aquí Está Completamente Hecho No Lo Vamos A Fujar Por Aquí Porque Este Se Va A Unir Con Las Otras Piezas Del Coche Ahora Vamos A Hacer La Rueda Esta Va A Ser La Rueda De Nuestro Coche Se Cortan Cuatro Y Vamos A Seguir Este Patrón Aquí Como Si Fueran Unos Rayos Así Como Los Rayos Esas Cosas Que Tienen La Bicicleta Las Ruedas De La Bicicleta Algo Parecido A Eso Ese Es El Platón Que Vamos A Seguir Simplemente Este Tenemos Que Estar Mirando Nuestra Grafa Gráfica Para Que Nos Salga Bien Y No Se Nos Dañe Vamos A Empezar En Uno Dos Tres Cuatro En La Línea Cuatro Del Centro Uno Dos Tres Cuatro Por Aquí Uno Dos Tres Y Cuatro Uno Dos Tres Y Cuatro Vamos A Empezar En Uno Dos Tres Tres Bajo Para Bajo Y Empiezo En Tres Pero Por La Parte De Atrás Ok Por La Parte De Atrás Con Hilo Verde Lo Vamos A Hilo Verde Y Voy A Contar Aquí Uno Dos Tres Y Vamos A Hacer Una Línea De Tres Uno Dos Tres Una Línea De Tres Voy A Otra Línea También De Tres Uno Dos Y Tres Hasta Llegar Aquí Así Que Voy A Tener Dos Líneas Voy Entrar Otra Vez De Nuevo Por Aquí Para Poder Trancar Mi Línea Ahí Tengo Dos Líneas Como Pueden Ver Ahora Lo Hacia Afuera Voy Hacer Uno Y Luego Voy A Entrar Otra Vez De Nuevo Por Aquí Para Formar Mi Otro Diagonal Y Voy A Hacerlo Hasta Aquí De Esta Manera Ahí Y Entro Por Ahí Y Me Tiene Que Quedar Algo Así Algo Así Parecido A Esto Tranco Por Aquí Para Darle Forma A La Línea Ahí Está Pueden Ver Que Parece Una Pata De Gallina Algo Así Como Si Fue Una Pata Gallina Después Voy A Entrar Otra Vez De Nuevo Por Aquí Por Ahí Vendo Y Voy A Salir Hacia El Lado De La Misma Punta Que Salía Aquí Así Me Va A Quedar Así De Ahí Vuelvo Otra Vez De Nuevo Y Voy A Sacar Otra Que Va A Salir De La Misma Línea De Aquí Pero Del Lado No Del Mismo De Aquí Esta No Esta 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 Que Está Aquí No La Vamos A Hacer Aquí Del Lado Voy A Entrar Por Ahí Voy A Entrar Por La Parte De Atrás Voy A Entrar Por Aquí Por Ahí Voy A Hilo Y Voy A Hacer Una Dos Voy Contar Dos Una Y Dos Hasta Aquí Hasta Ahí Voy Llegar Y De Ahí Voy A Hacer Dos Más Voy Contar Dos Una Y Dos Y Voy A Salir Por Aquí Y Voy A Entrar De Nuevo Para Adentro Porque Tiene Que Quedarme Más Bajo Que El Otro Exactamente Que Está Más Bajo Que El Otro Tiene Una Línea Más Baja Que El Otro Voy A Entrar Por Aquí Para Que Ella Quede Trancada Así Después De Eso Le Voy A Hacer Unas Pequeñas Patitas Aquí A Los Lados Me Entré Mal Vamos A Entrar Por Detrás Para Hacer Unas Pequeñas Patitas Como Le Dije Voy A Hacer Una Aquí Salgo Por Aquí Mismo Y Hago Otra Patita Aquí Pequeña Son Unas Patitas Pequeñas Que Les Voy A Hacer Así Entro Por Aquí De Nuevo Y Ahí Tengo Son Como Si Estuviéramos Haciendo Patitas De Gallo Algo Así Como Si Fueron Unas Patitas De Gallo Después De Eso Voy A Proceder Hacer Aquí Está Yo La Tengo Hecha Completamente Hecha Todo Aquí Esta Área La Vamos A Afujar Como Si Fueron Patitas De Gallo Como Pueden Ver Estuvieramos Haciendo Patitas De Gallo Y Las Líneas Así En Diagonal Después De Esto Voy A Hacer La Línea Cogediza Por Aquí Alrededor De Todo El De Eso Solo Que Aquí Vamos Hacia Diagonal Primero Vamos Hacer Diagonal Hasta A La Posición Así Y Después Diagonal A Cuatro Hacia Allá Y Luego Hacemos Lo Que Es Lo Punto Corredizo Vamos A Afujar Nuestra Rueda Aquí Yo Todavía No Terminado Les Voy A Mostrar Como Es Que Yo Hice Esta Área De Mi Rueda Vamos A Enfaltar La Aguja Y Tengo Aquí Y Voy A Seguir Bajando De Esta Manera Es El Punto Corredizo Tengo Que Cubrir Toda El Para Que La Rueda Se Vea Bonita Bajo Por Aquí Y Entro Por Este Hueco Sigo Bajando Hasta Llegar Abajo Entro Por Aquí Tranco Por Acá Esa Esa La Manera De Bajar Ahora Lo Que Voy A Hacer Es Que Voy A Salir Por Aquí Voy A Entrar Por Acá Este Es Para Darle A Hacer El Punto Corredizo Como Así Para Cubrir Toda Esta Área De La Rueda Eso Es Lo Que Estoy Haciendo Entro Por Ahí Salgo Por El Mismo Hueco Es Es Hacer Hacer Una Puntada Hacer Atado El Tiempo Como Si Estuvieras Cociendo Parecido A Eso Voy A Seguir Hasta Acá Hasta Cubrir Todo Lo Que Es Nuestra La Rueda Va A cubrir Toda La Rueda Eso Para Darle Estilo Para Que La Rueda No Se Vea Fea Se Vea Más Bonita Aquí Ya Entonces Empieza A Subir En Forma Diagonal Para Poder Subir Hasta La Parte De Arriba Es Algo Muy Sencillo Así Sigo Hasta Acá Acá Ahí Hacemos Otra Diagonal Entonces Aquí Hacemos Lo Mismo Para Hacer Lo Que Es La Rueda Sigo Así Salgo Por Aquí Entro Por Acá Entro Por Aquí Vuelvo A Salir Por Acá Salgo Por Aquí Entro Por Acá Salgo Por Aquí Entro Por Acá Salgo Por Aquí Entro Por Aquí Ahora Hago Una Diagonal Vamos A Subir De Nuevo Así De Esta Manera Entro Por Por El Mismo Hueco Vuelvo Y Otra Vez De Nuevo Vuelvo Por Acá Al Mismo Hueco Sigo Por Acá Arriba Hago Lo Mismo Ahí Vuelvo Por Aquí Salgo Por Aquí Y Ahora Entro A Salgo Por El Mismo Lado Vuelvo Entro Por Aquí Salgo Por Aquí Salgo Entro Por Aquí Salgo Por Donde Está El Hilo Vuelvo Entrar Donde No Hay Hilo Salgo Por Donde Hay Hilo Vuelvo Entrar Por Donde No Hay Hilo Salgo Entrar Por Donde Hay Hilo Entro Por Donde No Hilo Salgo por el mismo hilo ahora hago diagonal así seguimos haciendo diagonal y subimos seguimos haciendo diagonal voy a virar la pieza para que se me haga más fácil y subimos hago otra diagonal y aquí he terminado todo el punto corredizo como pueden ver ahora lo que voy a hacer es que voy a aflojar toda esta parte muy sencillo eso es lo que hago para poner el hilo un poquito hacia el frente y se me haga más fácil el trabajo lo que voy a es que voy a empezar por aquí hacer este punto que es el punto forado en lo que es mi borde ahí vamos a hacerlo dos veces por cada lado en las esquinas son tres dos veces, es el mismo procedimiento entro dos veces por el mismo lado sigo por aquí sigo por aquí ve tan sencillo como eso esta parte es muy fácil siempre mueves tu pieza al trabajar en la posición más cómoda que se te haga a ti posible para manejar lo que es tu pieza ok, vamos a seguir por aquí en esta esquina yo siempre le doy tres como les he dicho para que se vea más bonita y no se vea vacía no se vea vacía sigo por aquí sigo por aquí le vamos a dar en todos estos cones así puntiagudos yo le doy tres porque como es un tres o cuatro vamos a darle cuatro mejor para poder asegurarnos que nuestra puntada está bien fija yo voy a entrar por acá adentro porque el hilo ya ya no es suficiente y necesito cortar y buscar otro voy a entonces a cejar esta puntada para que no se me salga ya le expliqué como se cierra la puntada queda adentro cortamos el exceso y lo que vamos a hacer es como le dije vamos a afojar nuestra rueda completamente nos tiene que quedar así nuestra rueda completamente fojada todo alrededor porque esta rueda va a ser pegada a la parte que yo les mostré a esta parte que es la parte del lado y la rueda va a quedar así pegada cuando terminemos nuestro trabajo acá lleva otra decoración para que se vea más bonita vamos ahora a realizar lo que es esta pequeña flor de ella vamos a cortar cuatro que son las que van el ir a unida a a la rueda vamos a hacer nuestras flores ya las tengo aquí cortaditas son cuatro son bien pequeñas ahí se la mostré para que la puedan ver más mejor es el mismo procedimiento solo que esta vamos todo el tiempo a estar forando forando porque la pieza es bien cortita siempre se me olvida que tengo que hacerlo por detrás porque estoy mirando la tengo mirando hacia la cámara voy a aguantar el hilo y lo que voy a hacer es que voy a hacer el mismo procedimiento de fojado toda la flor va a tener el procedimiento de forado ya que es una pieza muy chiquita y entonces no se va a poder hacer las puntadas diagonal ni de otra clase así que lo que voy a hacer es estilo la puntada esta que es estilo forado alrededor de todo mi flor con mucho cuidado para que la flor no se te vaya a romper ya que es muy es una pieza muy chiquita y es bastante frágil eso es lo que voy a hacer entro dos veces por el mismo hueco como le expliqué anteriormente en los otros en los otros este como se llama piezas que les mostré seguimos por aquí de esta manera para que el trabajo se vea bonito aquí voy a dar una vuelta ya que la pieza es que es bien chiquita como le dije y tenemos que ir suave porque se te puede a partir se te puede partir la pieza y ahí entonces es difícil porque estas piezas así chiquitas son cuando tú las cortas son un poquito complicadas de cortar así por acá si tú no tienes este no sabes cortarlas así al aire como yo digo al aire sin tener que dibujar el diseño puedes hacer un molde primero con una malla plástica en color negro muchísimo mejor si tú guardas molde corta los moldes primero porque ahí se te va a ser más fácil pero si la malla negra que tú tienes se te hace un poco difícil cortarla puedes comprar malla de otro color como amarilla o verde y con un maimal que permanente haces el diseño encima y luego procedes a cortar y guardas ese molde para futuros trabajos que quieras realizar si seguimos así como les dije dos veces por el mismo lado eso es lo que estoy haciendo entonces puedo ponerla para que ustedes lo vean hacia allá estoy entrando dos veces por cada lado dos veces por la misma por el mismo agujerito paso dos veces la aguja que se me fue para el otro lado ahí dos veces por el mismo hueco voy a pasar dos veces suavemente mira una una vuelvo y tiro para atrás y paso la segunda muy suavemente vuelvo otra vez aquí le voy a dar como unas cuatro o cinco porque esta es la curva para que quede bien enfojadito subimos aquí viramos un poco la pieza vuelvo otra vez de nuevo vamos a seguir pasando por misma área a dejar un poquito para que ella se vaya acomodando bien a esa parte de la pieza voy a virar aquí un poquito y sigo por el mismo hueco con mucha suavidad porque como les dije ya esta área se va poniendo un poco suave yo creo que quede bien enfojado voy a volver a entrar y con el dedo de atrás me ayudo para hacerlo un poquito más suave y la puntada no me rompa la malla plástica ahí está vamos a arreglarlo para que quede más bonito así y no quede tan arrugado voy a entrar entonces por la de abajo hacia atrás otra vez de nuevo entro por aquí lo voy a hacer dos veces como les dije pero con mucho cuidado para que la puntada no rompa la malla plástica ahí voy hacia atrás otra vez de nuevo entro aquí de nuevo se me engredó en las patitas ahí como ya les dije que es esta parte es un poquito más complicadita ya que estamos bregando en el estilo fojado y tenemos que entrar dos veces por cada uno de los huequitos dándole vuelta completamente a nuestro trabajo ahí si pueden ver vamos a dar un poquito más para acá a ver si ustedes lo pueden ver bien lo que yo estoy haciendo estoy entrando dos veces por el mismo hueco aquí entro como cuatro porque estoy dando como le dije anteriormente la curva ahí la curvita claro por acá y entro por acá abajo vuelvo a entrar otra vez de nuevo por acá abajo si le pasa esto no hay ningún problema simplemente poco a poco alas tu hilo y arreglas cuando se te enreda voy a entrar por aquí de nuevo y seguimos haciendo el mismo procedimiento hasta tener cubierta toda la flor voy a tratar de acercarme un poquito más para que ustedes lo puedan ver voy a bajar un poco la cámara para acá para que ustedes lo puedan ver mejor voy a entrar por aquí una una pongo el hilo hacia atrás hacia el frente perdón y le vuelvo a dar otra vez de nuevo vuelvo y jalo el hilo hacia acá entro una como le dije una una entro dos dos ahora voy aquí entro una y entro dos entre tres es el mismo hueco aquí en esta esquina yo siempre le entro cuatro para que quede bien foradito la pieza y no se vaya a ver la malla plástica uno aquí aquí le doy dos solamente ven aquí vuelvo a bajar le doy uno arreglamos y ya ya casi estoy llegando al final ese es el mismo procedimiento que tú vas a hacer hasta que tengas tu flor completamente cubierta así nos queda la flor como pueden ver tenemos que hacer cuatro de esta y aquí van a ir unos puntitos que más después les voy a mostrar cómo se hacen esos puntitos ahora voy a hacer esta parte como pueden ver el diseño yo la llamo este todo el tiempo corredizo como pueden ver ahí en esa área aquí ya yo tengo el pedacito cortado y he comenzado a hacer el proceso de la manera que yo le dije que es como corredizo si esta puntada yo le llamo así entramos por este área voy a tratar de que ustedes lo puedan ver tenemos que entrar por acá para poder fojar otra vez el otra área esto es subir y bajar subir y bajar hasta que todo el palito esté cubierto y haga como líneas pero las líneas que la posición que uno desee que vaya haciendo para que le dé forma estilo en esta puntada tú tienes que estar siempre pendiente de mirar la gráfica para que tus puntos te quedan exactos como dice la gráfica para que se vea bonito en esto hay que tener paciencia y cogerlo con calma para que las puntadas cada puntada que tú des te salga bonita aquí se ve un poco complicado debido a que tengo el material mirando hacia ustedes entonces se me se me complica un poquito no es lo mismo que yo lo tenga mirando hacia mí pero esta puntada mirando la gráfica te va a salir rápido sin ningún problema aquí se ve complicado porque como ya les dije es que está mirando hacia la cámara y no hacia mí por aquí estoy dando las puntadas bajando y subiendo es como si estuvieras haciendo como una casita pequeñita como si estuviera haciendo un semicírculo pero que no vas a cerrar sino que va a continuar abierto entramos por aquí estamos por ahí jalo el hilo y vuelvo a entrar por aquí entro por aquí así de esta manera y vuelvo y salgo por acá y voy a entrar por aquí así vamos a mirar que la puntada esté saliendo bien y entonces damos la otra por acá y nos tiene que quedar una puntada así como están viendo aquí en este lado yo voy a continuar haciéndolo y se lo voy a mostrar cómo queda al final aquí está mi trabajo completamente terminado he fojado toda esta área por aquí lo he fojado completamente hasta acá abajo esta área se queda así porque es la que va hasta la unida al trabajo a las otras piezas entonces voy a realizar la última pieza que me falta que es la carita de la muñequita ahí la pueden ver ya tengo la pieza cortada por aquí vamos a empezar entonces con las mejillas si deseas ponerle mejillas si no deseas se la puede dejar así o al final cuando termines tu trabajo ponerle un poquito de blush de ese que viene en polvo o con un palito cutie si no quieres hacérselo si tú crees que no te gusta porque va a ser un baroncito no le pongan las mejillitas para que se vea como un baroncito yo lo voy a hacer así como dice el dibujo para que vean como queda la muñequita ya tengo mi molde cortado aquí y lo primero que tenemos que hacer es coger color rosado para hacer entonces las mejillas de la bebé puedes escoger un rosado bien clarito o el mismo hilo que está usando yo voy a coger rosado el mismo que estoy usando para hacer entonces lo que son las mejillas esa es una de las mejillas como pueden ver entonces aquí voy a proceder a hacer lo mismo mejilla voy a contar 1 2 3 4 5 y este 6 voy a empezar en el 6 haciendo unas pequeñas puntos como yo les dije voy a hacer uno así así y voy a hacer otro acá ribita para tener la base entonces lo que voy a hacer es voy a coger para acá para hacer como si fuera una cruz hago una cruz ahí esa es mi primera cruz ahora voy a hacer otra diferente cruz hasta que tengamos ese estilo de cruz esta parte es un poquito más complicadita pero no imposible aquí 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 tengo la muñequita ya completamente realizada la parte de aquí es la puntada acorediza como ya ustedes saben esto es forrado y esta es la puntada larga que está acá abajo los cachetitos ya les mostré cómo se hacía la cara se hace igual en el mismo contexto que se hizo lo que es la mejillita estos son dos ojitos que yo hice con el mismo hilo lo voy a enseñar más adelante esto fue un poquito un hilito pequeño que yo le puse ahí para que tuviera estilo y se viera como que tuviera pelo el bebé y con hilo rojo hice dos diagonales para hacerle la boquita ahora entré por aquí en el hilo cogidizo y al final lo que hice fue que formé como un lacito como pueden ver ahí para que la muñequita tenga un toque más especial para hacer los ojitos o las flores lo que hago es que cojo mi hilo y lo voy a torcer varias veces de esta manera para hacer como si fuera un nudo que me quede lo subo para arriba lo más que puedo que quede bien firme ahí bien firme y con las tijeras corto el sobrante de acá arriba ahí y me va a quedar como si fuera un punto o una flor después con el hilo con la aguja y lo paso por el área que quiero que quede mi ojo o la flor que yo quiero poner en la malla plástica voy a ensaltar la aguja para mostrarles que es lo que yo en si hago vamos a decir que yo quiero poner mi ojito aquí así va a quedar esa manera ahí y después por dentro del otro hilo lo que hago es que le doy unas cuantas puntadas para que el hilo no se vaya a salir y la bolita no se salga así me queda hasta aquí es todo lo que le he mostrado cualquier pregunta o duda que tenga me lo dejan en los comentarios gracias por suscribirse esta es la primera parte continuará en la segunda parte donde voy a mostrar voy a empezar a unir todas las piezas para darle forma al cochecito será hasta la próxima y bye bye unir o o o Gracias.